Se dedico a esta rica sin brillar Como me divierto con la reina Baila el ritmo con sabor Llena su sabera del casino Por eso ya baila con amor Y ya baila con amor Como me divierto con la reina Baila el ritmo con sabor Llena su sabera del casino Por eso ya baila con amor Te dedico a esta rica sin brillar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como me divierto con la reina Baila el ritmo con sabor Llena su sabera del casino Por eso ya baila con amor ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.